Bien, continuamos con nuestros analistas, ¿qué opinan? Primero, yo opino al revés de lo que opina Jorge, que en el 70 no hicimos nada. ¿Qué hicimos? Nos derribamos a la Junta Militar de Gobierno y llamamos a Asamblea Constituyente. Eso no está nada más, cambiamos del régimen político. ¿Pero qué te ha parecido Keiko ahorita? Ah, ella está sosteniendo su punto de vista. Yo creo que el debate lo han... No, PPK lo estoy diciendo, pero son estrategias distintas. Pero ¿le crees o no le crees? ¿A quién? ¿A Keiko? ¿Le crees o no le crees? ¿Todo lo que ha dicho? Así como dice que no le crees a PPK, ¿le crees o no le crees a Keiko? No, no, a Keiko, perdón, a PPK no le crees. Pero a ella... Pero ella no dice que va a ser la revolución social. No, pero ¿le crees o no le crees? ¿En qué cosa? Lo que ha dicho, pues. ¿En qué punto respecto a la lucha contra la corrupción, que no va a ser un gobierno de revancha, sino de concertación? Ah, eso se verá en la práctica, bueno, es cierto, si ella quiere hacer eso. Pero ¿tú le crees o no? No, a la bruja Cotia tienes que preguntar si lo va a hacer. No. ¿Hoy? ¿Le crees o no? Hoy no le creo a PPK, ¿por qué? Pero a ella no. Pero escucha. ¿Paya sí? No, ¿por qué? Porque PPK está mintiendo conscientemente para ganarse los votos de este sector. Pero ¿a ella le crees o no? Porque ella no... Ella tiene los votos. Pero ¿a ella le crees o no? Pero ella tiene los votos. ¿Para qué va a...? Ha dicho que va a ser un gobierno de concertación. No le creo nada a los dos, porque yo soy de izquierda. Ah, perfecto. Ya está bien. Pero no defiendo a PPK. Muy bien, muy bien. No defiendo a PPK. Muy bien, muy bien. Ya. Ya, ¿tú no le crees nada? ¿Perdón? ¿No le crees nada a Keiko? Mira, mi rol no es creerle o no creerle. No. Pero yo quiero analizar... O sea, ya, te lo replanteo. O sea... Lo que ha dicho la señora Keiko Fujimori, sientes que es consecuente con toda su campaña de estos últimos años. O sea, ya te lo replanteo. A ver, para... Pero ese es el punto. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo he analizado a la señora Fujimori. La vengo analizando hace meses, hace años en realidad. ¿Yo qué observo? Yo observo una candidata que cuando tiene que hablar de propuestas de programa, tiene que recurrir a las tarjetitas y a la lectura. Y cuando entra al combate cuerpo a cuerpo, le sale con una facilidad enorme de su ronco pecho, como dicen los mexicanos. Yo observo una señora que no tiene capacidad de articular un discurso sobre ninguno de los grandes problemas que tiene el país. Dime una sola vez que la señora haya tenido una sola propuesta elaborada y desarrollada sobre alguno de los problemas que tiene el país en los últimos ocho años. El ineutal, no creas. Es un analista neutral. Estoy analizando. En el caso del señor Kuczynski, ¿qué observo? Un hombre que razona las cosas. No sé si gobierna la política, pero sé que una cosa va a gobernar, la economía. No sé si en el punto de vista que a mí me gusta, pero él la va a resolver, la va a decidir. No resolver, la va a decidir. Pero en materia política yo observo en él qué cosa. Un desapego de la política. A la política es algo como que no le gusta mucho, como que es una cosa que se le dificulta. De hecho, lo que observamos en la campaña, tanto de él como de ella, es un conjunto de errores, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Y si quieres mi punto de vista sobre el conjunto del debate que llevamos desde toda la campaña electoral, lo que veo es una clase política subóptima. Tenemos una clase política en general que está por debajo de las necesidades del país. No estamos creando liderazgos e ideas nuevas y actitudes nuevas. Y ese es un problema como sociedad. A mí, te lo digo, y me fastidia en realidad, porque lo que está diciendo PPK tiene un objetivo concreto. Ganarse a sectores de la izquierda engañando al pueblo, diciéndole yo voy a hacer la revolución social. Y eso no es ético, pues. Esa es una vergüenza. Entonces, por lo tanto, yo que soy de izquierda, por eso me fastidia tanto. ¿Cómo puede hacer ahora este tipo de propuestas, 24 horas antes del debate? Porque quiere hablarle, como dice Jorge, en el lenguaje en que entienden los campesinos de Guapuquio. Y los campesinos de Guapuquio entienden la igualdad con la revolución social. Y por eso empiezan a hablar de revolución social. Eso no es ético y para la izquierda eso es un engaño. Eso es lo que yo digo. Jorge, ¿qué tienes que decir de todo eso? Bueno, está bien desde el punto de vista de Carlos, me parece bien. Yo lo que observo en el debate es que ha habido una clara victoria del señor Kuczynski. No sé si le alcance para ganar la elección. Lleva cinco o seis puntos de diferencia. Veo muy difícil que remonte lo que tiene. Creo que vamos a estar ante una elección que va a terminar siendo muy, muy disputada. ¿Y a lo que es que en todo caso el resultado de este debate, la impresión que puede haber dejado, sí puede repetir en algo? No de repente para los seis puntos o cinco, pero sí en algo. Yo creo que le va a servir para remontar un poco, no sé hasta dónde. Creo que hay un segmento de la población que está en este momento en el blanco y en el viciado. Yo, por ejemplo, que está esperando. ¿Somos dos que vamos a votar en blanco? Está esperando, está esperando. Sí, no, no, se ha notado clarísimo esta noche. Está esperando. Hay un segmento de la población que está esperando alguna señor de señor Kuczynski, porque no quieren ir con la señora Fujimori claramente. El grueso de ese 20% que está hoy día en el voto blanco, viciado o en la abstención, saben claramente que no quieren votar por la señora Fujimori. Y al mismo tiempo tienen una enorme desconfianza, la que ha expresado aquí Carlos, con el señor Kuczynski. Y están esperando alguna razón, alguna razón, que le permita dar un paso para decir, bueno, finalmente porque dijiste esto voy a votar por ti. ¿Qué tan eficaz va a ser su discurso? Vamos a saber en los próximos días. Por eso hay que mantener la identidad de la izquierda independiente de los proyectos neoliberales. El primer punto de la izquierda dice luchar por una nueva constitución. ¿Tú crees que PPK va a aceptar cambiar el capítulo económico de la constitución? ¿O que la propia Keiko va a querer cambiar la constitución? No. Entonces, a cuento de qué, ¿cómo se llama? Quieren incursionar en el terreno de la izquierda. Es decir, no, no todos vamos a hacer la revolución social. No, eso es demagogia y engaño. Hay que desemmascarar eso. Pero el voto crítico que están diciendo los sectores de izquierda, pues frente amplio en general, todos los grupos, Verónica Mendoza, Sergio Tejada. No, Verónica Mendoza no dice voto crítico. Verónica Mendoza no se atreve a decir que PPK es el candidato, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el Partido Comunista de Perú, Patria Roja dice voy a votar por PPK. Otros también de la izquierda dicen voy a votar por PPK. No, la CGTP. Y dice, por eso el pueblo muchas veces cuestiona la presencia y el trabajo de la izquierda. ¿Y el papel de la izquierda cómo lo evalúas en esta última etapa? Bueno, la izquierda son muchas izquierdas, ¿no es cierto? Como tú dices, la señora Verónica Mendoza ha dicho que no va a votar viciado, que no va a votar en blanco y que no va a votar por Keiko. Y hasta ahí se queda. Pero le cuesta decir voy a votar por PPK. Eso se llama galimatías. En ese sentido, Carlos es más claro. Él va a votar, no solamente va a votar en blanco y viciado. ¿Blanco? Bueno, blanco, pero por el entusiasmo que ha puesto esta noche, en realidad su voto en blanco es contra PPK, porque lo decepciona terriblemente. Es una izquierda, digamos, más nítida en ese sentido. Yo no sé si la izquierda tenga capacidad de endosar votos ahora, la verdad. Yo no creo que tenga votos endosables, pero sí creo que hay un segmento de la población que está esperando una señal, no de la señora Keiko, sino del señor Kuczynski. Si él le ha dado esa señal ahora o no le ha dado, no lo sé. ¿Ha ganado el debate? Sí. ¿Ha dado el mensaje adecuado para que el segmento de la población o una parte de él vaya con él? Lo vamos a ver en los próximos días. Claro. El sector A, B, que lo apoya a PPK, lo va a seguir apoyando porque sabe de que eso de la revolución social es puro cuento. La frase de la noche, la revolución social. Ahora, habrían temas que en realidad hubiera sido buenos que se discutan. Por ejemplo, el sur. El sur votó claramente en favor de la izquierda. El sur votó en un voto de protesta en general, digamos, contra el sistema. A mí me sorprende que el señor Kuczynski, que quiere ganar esos votos, no haya propuesto una suerte de plan Marshall para el sur, que salde una deuda social que el país tiene con el sur, que es además el origen de nuestra identidad. Muy fuerte. Y lo mismo pasa con la Amazonía. No somos un país con identidad amazónica. Necesitamos incorporar la Amazonía al imaginario nacional. Deberíamos tener un instituto científico de primer nivel con 200 científicos que pongan en valor la riqueza del mundo amazónico. Los candidatos no lo han tocado. Bien, les agradezco a ambos por haber estado esta noche con nosotros y por este interesantísimo debate que ha tenido lugar también aquí en Panorama. Nosotros nos vamos de inmediato con los exteriores de la Universidad de Lima, donde se encuentra Mayra Calderón. Adelante, Mayra. ¡Muy buenas noches! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Listo. ¡Sube, sube! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Olé, olé, olé! ¡Muy buenas noches! ...es en el estudio. Nos encontramos ya en el meeting de PP. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! El candidato de Perón es por el cambio. Hay muchos simpatizantes aquí. Están todos los animadores de este partido. También las bases regionales. Incluso han invitado a una banda para hacer las previas al meeting. y pues lo único que se espera es la llegada del candidato presidencial luego de este debate en la Universidad de Lima. Aquí los ánimos están muy fuertes, vemos a todos los simpatizantes con las pancartas y como repito están esperando la llegada. Ellos han venido hasta aquí desde hace bastantes horas e incluso han colocado una pantalla gigante y han escuchado el debate, todos muy atentos para escuchar las propuestas del candidato Pedro Pablo Kuczynski. ¡Presenta! 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 ¡Es esa! ¡Es esa! Hace cinco años, hace cinco años, puto, dijeron que Pedro Pablo era una boda. Quien está hablando en esos momentos es José Labán, el coordinador de campaña de Peruanos por el Cambio. Y es él el que está animando aquí a los simpatizantes a la previa llegada del candidato. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es el motivo, la razón, lo que motiva a Pedro Pablo y a Pequipo? Porque a diferencia de otros, a diferencia de la dictadura, del autoritarismo, PPK tiene un equipo. ¡Pequipo! ¡Tiene equipo PPK! 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 ¿Por qué Peruanos por el Cambio? ¡Por preguntas tan sencillas como esta! ¿Qué motivó a todo este equipo a formar un gran partido y apostar por la candidatura de nuestro presidente PPK? Una pregunta muy sencilla y es, ¿por qué no?